Acérquete a tu barco Para mi alma no hay consuelo Ya me dio sin este amor Ella me dice llorando Pues que me llevas de dar Para mi alma no hay consuelo Ya me dio sin este amor Venga me dice llorando Pues que me llevas de dar Si acaso tú te marchas A mi Dios y volverás Nunca me olvides mi China Que nunca te olvidaré Si el destino no te para Sabe Dios y volver ¿Por qué me giras así? 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 ¿Por qué me giras así?